No se permiso, no falta, es por gel, el calador ganador es por gel, forte ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Gol! ¡De Guastatuya! ¡Qué riflazo de marca le pega de derecha, la encuentra así, rica y sabrosa y le pega en un balazo! José Carlos García no la encuentra, tampoco la saca y así la llena con todo Hace precisamente que la portería y todo el equipo y el estadio se queden fríos ¡Uno por cero ganó a Guastatuya con un golazo de Márquez! ¡Gol! ¡Gol de Guastatuya! ¡Gol en la red! ¿Pero qué hiciste? ¿Qué hiciste mi estimado Márquez? Cuando el agente Xerajumaro Camposeco decía que estaba cerca el mismo equipo de poder abrir el marcador cuando nosotros apuntábamos que era mucho más el equipo de Xerajumaro Camposeco sobre Guastatuya cuando decíamos que Guastatuya no pasaba al medio campo no, alguien se salió del libreto este que había cometido el primer error en el primer minuto del comienzo del partido Márquez le pega rico y sabroso como lo describía Antonio en su narración tres cuartos de cancha, media vuelta muy mal parado la zona defensiva Xerajumaro Camposeco no aparece la zona de contención el guardameta estaba pensando más en lo que hacían sus compañeros arriba y no lo que él podía defender lo tomó muy mal parado pero espectacular Márquez al minuto cinco le salió un golazo digno de esta clasificación a semifinal y de esta serie y Guastatuya está en ventaja Guastatuya está haciendo un gol de visita que puede ser hasta determinante Márquez pone en ventaja a Guastatuya y ya gana en el Mario Camposeco Guastatuya uno Xerajumaro Camposeco cero adelante en esta mano Antonio ¿qué está tomando? Gallo la mejor cerveza en progreso compartimos sueños construimos realidades el marcador claro, claro que es uno por cero pero se viene Xerajumaro involuntar a Zapata Zapata, Zapata, Zapata va a ser golazo ¡qué golazo de Zapata! ¡Gol! ¡Déxel a Guastatu Mario Camposeco! ¡Se lo dije! ¡Va a ser gol y así lo firma! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Gol! ¡Gol! Del Xerajumario Camposeco se fabricó la jugada importante como también César Morales le sale la marca y deja solo para Zapata que de derecha aloja la portería el gol en la red el gol del Xerajumario Camposeco vaya golazo el que le sale a William Zapata vaya manera de poder recomponer todo cuando hablábamos de que la gente se estaba impacientando se estaba incomodando porque en algún momento Xerajumario Camposeco tenía la pelota pero no encontraba el marcador Morales aparece otra vez en ese escenario tercera ocasión con presencia y con relación a la pelota Morales otra vez determinante para darle los tiempos y entregarle una pelota a modo a un William Zapata que se va recortando a pesar de que le hicieron el doble equipo pero no pudieron esto detener lo que espectacularmente define William Zapata levanta magistralmente la pelota por arriba y la cabeza de los jugadores en este caso que le marcaban muy lejano para Bernardo Long que había convertido se había convertido en una figura importante y un verdadero golazo fuera del área mayor ahí William Zapata el colombiano aparece ahí aparece Zapata para convertirlo recomponer todo como habíamos arrancado empate a uno acá en el Mario Camposeco Zapata por Xerajumaro Camposeco y Márquez por el equipo de Guastatoya uno a uno mi estimado Antonio vaya partido acá en el Mario Camposeco vaya goles en lo que se estamos viviendo ya en clasificación a semifinal Antonio ¿qué estás tomando? gallo la mejor cerveza bañiles como dos inscribí a tu equipo y prepárate para jugar pum 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de Guastatoya! ¡Gol de Guastatoya! ¡Ahora es Ángel Rodríguez el que inicia la jugada! ¡Dado el tiempo se le entrega para donde está Francisco Amán! ¡Este llega y de perfil cambiado donde le sirve la pelota a la entrada de Vargas y barriguitas para llenar la red la pelota está en el fondo pum 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 ¡Gol del pecho amarillo! ¡Gol de Vargas! ¡Gol en la red! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol cuando la pelota está en la red! ¡Gol de Guastatoya! ¡Gol de Guastatoya! Pero qué espectacular jugada de gol cerveza modelo hecha con dedicación especial apareció finalmente Vargas sí, ese volante por izquierda apareció Amán sí, el delantero aquel muy rápido Amán que simplemente toma la pelota se lleva a su marca, en este caso al Rusos y Fuentes no puede contenerlo, llega a línea de profundidad encuentra todo el espacio y se juega mucho en la zona defensiva que se equivoca en la zona de marcación y ahí simplemente para hacer la asistencia en un jugador como José Vargas, que ya iba corriendo Jorge Vargas, iba corriendo acompañando el juego ofensivo a pesar de su posición ser volante ofensivo por izquierda se fue cerrando, se fue metiendo al manchón del penal y ahí recibe espectacularmente la asistencia de Amán golazo le sale a Jorge Vargas para vencer al guardameta José Carlos García segunda anotación en la recta final de esta primera parte Guastatoya está ganando Guastatoya está haciendo dos goles de visita y ojo a esto, es muy determinante para la zona de clasificación 2 a 1 gana Guastatoya se la justa perdiendo acá en casa con este marcador, se también determina y colabora se equivoca enormemente el marcador de punta por izquierda Mario Velázquez me parece que la pelota estaba para para buscar alguna asistencia por parte del jugador del equipo de Chelajú Mario Camposeco este se tira por detrás se equivoca en su apreciación reitero en su gesto técnico y correcta la apreciación de Oscar Reina es un penalón acá en el Mario Camposeco a favor del Chelajú Mario Camposeco Antonio, ¿qué estás tomando? Gallo, la mejor cerveza Zapata tras la pelota puede venir el empate para el Chelajú Mario Camposeco aquí autoriza el árbitro Zapata pum, 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 pum gol de Zapata gol de Chelajú gol de Zapata gol de gol cuando la pelota está en la red y qué manera de anotar por parte de William Zapata una espectacular forma va tomando confianza este William Zapata desde el punto de penal no es la primera vez ha cobrado una serie de penales acá en el Mario Camposeco y lo que ratifica y lo que muestra la forma de ejecutar el penal es esto un grado de confianza gran precisión y la forma en que llega simplemente para encontrarse con esto con una gran definición para la izquierda Alon Cachese al centro lo mete Zapata golazo del delantero Chelajú Mario Camposeco empate a dos acá en el Mario Camposeco a ver si soporta Guastatoya a ver si le alcanza Chelajú Mario Camposeco dos a dos en el Mario Camposeco en Quetzaltenango mi estimado Antonio golazo de Zapata Antonio ¿qué estás tomando? Gallo la mejor cerveza voy con Pepe Rodas reacciones Pepe reacciones del empate ¿qué estás tomando? Gallo la mejor cerveza Antonio y es que se quitó de una vez el suéter Ronald Gómez en el empate el doblete de Zapata en este marcador de dos por dos sigue empatado el partido acá en el estadio Mario Camposeco y similar el minuto trece del segundo tiempo y trece del primer tiempo el equipo de Chelajú Mario Camposeco empata en esas dos ocasiones regreso contigo en la parte alta ¿qué estás tomando? Gallo la mejor cerveza las reacciones Byron del empate de Chivo en la banca de Guastatoya que estás tomando Gallo mejor cerveza Antonio la profesora Marini se quedó de una vez ahí con la boca abierta por decirlo de esta manera porque estaba con Cristian Reyes el jugador con número veinte dándole las instrucciones para poder ingresar que es el que está al filo de la cancha para poder hacer su ingreso oficialmente como lo apuntábamos Antonio se venía Chelajú Mario Camposeco por el tres a dos